Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Bodegas América presenta La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, con quien trabaja en el rescate del sistema hospitalario, recorrieron los terrenos en donde se construirá el nuevo hospital general de Felipe Carrillo Puerto, Mara Lezama precisó que con esta y todas las obras que se realicen en la materia, en Quintana Roo se construye un nuevo sistema de salud con el personal y la infraestructura suficiente para brindar a las y los quintanarroenses servicios de calidad y trato humano. En este gobierno del cambio verdadero, rompemos ese envuelto de los viejos sistemas alejados del pueblo y al servicio de los intereses de unos cuantos. Se acabó para siempre la simulación como se establece en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, explicó la titular del Ejecutivo. Acompañados del secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, visitaron el actual Hospital General, una unidad médica con capacidad de 30 camas y que se requiere garantizar que las áreas donde se otorga la atención obstétrica, hospitalización, urgencias y quirúrgica sean espacios que permitan la atención con los estándares de calidad que la población necesita. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto Municipal de Cultura y las Artes para avanzar en la planeación del Carnaval Cancún 2023, el Carnaval Nos Une, que anunció será del 17 al 21 de febrero próximo y prevé un colorido desfile en el centro de la ciudad, así como concursos de comparsas y conciertos gratuitos para la población en la explanada del Palacio Municipal. En ese marco, resaltó que será un evento para la sana convivencia de las familias, luego de dos años de suspensión debido a la pandemia por COVID-19, por lo que se armará un nutrido programa de presentaciones artísticas y musicales de fácil acceso a todos los ciudadanos en las inmediaciones de la zona fundacional, para reforzar la identidad de las y los cancunenses. A lo largo de seis kilómetros del camellón central de la carretera federal, en el tramo sur a Cumal-Puerto Aventuras, el gobierno de Lili Campos realizó trabajos de mantenimiento y limpieza a través de servicios públicos municipales para mayor seguridad de quienes transitan esa vía. Vamos renovando y avanzando con el mantenimiento permanente a los tramos de la carretera federal, Norte Playa, Puerto Morelos y al sur a Cumal-Puerto Aventuras. El trabajo consiste en chapeo, poda, deshierve y acomodo de piedras de manera que se vea presentable y permita la visibilidad, puntualizó el secretario de Servicios Públicos, Benny Millán. Explicó que con seis cuadrillas de trabajadores se realizaron operativos de poda y limpieza en el camellón central a partir de las seis de la mañana y hasta horas de la tarde. Se recogieron más de 20 toneladas de basura vegetal, poda, hierba y zacate, actividades que se realizan diariamente en diferentes puntos de solidaridad. Rodeado de muchas familias, niñas y niños, así como de todo el equipo que lo acompaña en el ayuntamiento, el presidente municipal de Bacalar, Chepe Contreras, inauguró el Parque de la Colonia Benito Juárez, una importante obra que beneficiará a locales y turistas. Al dar un mensaje de agradecimiento, Chepe Contreras recordó que solo trabajando juntos lograrán hacer un mejor Bacalar, de la mano del valioso equipo que lo acompaña en el municipio, pero sobre todo con el apoyo y la confianza brindada por la ciudadanía bacalarense, porque es gracias a ellos que se están haciendo todo esto posible. El Edil Bacalarense felicitó a vecinas y vecinos de las colonias Colosio, Benito Juárez y Nuevo Progreso, porque ellos han sido parte de esta lucha para rescatar el terreno donde fue edificado este hermoso parque, el cual va a beneficiar a más de 12 mil habitantes y a los turistas que llegan a la demarcación. Con motivo del lanzamiento oficial de Selva Escondida 2, el cual se presentó el sábado pasado, 17 de diciembre, en punto de las 19 horas, la desarrolladora inmobiliaria Grupo Miraro dio apertura al nuevo concepto residencial en Puerto Morelos, Quintana Roo. Selva Escondida 2 es un complejo de 336 departamentos con más de 30 amenidades para el disfrute de sus propietarios, que ofrece, en palabras de Daniel Hoyos, director comercial de la desarrolladora inmobiliaria, el balance perfecto entre la modernidad y la naturaleza. Más de 100 invitados disfrutaron del cóctel El Discurso de Daniel Hoyos, director comercial, y David López, gerente de ventas, con la aportación de sus socios comerciales, representados por Mustafá Lucid, director de proyectos residenciales de la empresa, Giknet, y Mildred Rivera, directora de Visión Sureste 2 y de banca hipotecaria BBVA, en el cual se destacaban los beneficios de la compra de los departamentos en el residencial, a pesos de preventa y con acceso a las mejores ubicaciones, así como se mencionaron los múltiples beneficios y facilidades que se ofrecen, como una oportunidad de pagar a 12 meses sin intereses, u obtener descuentos de hasta 50 mil pesos. Se señaló que cada departamento contará con cualidades propias, como terraza y jardín privado para las unidades de planta baja, o roof garden de uso privado para los penthouse. Quienes invierten en selva escondida, ya sea para vacacionar, o como residencia permanente, o inclusive como mera inversión, no compran solamente un departamento, sino la experiencia de ser parte de una comunidad internacional que hace una inversión inteligente y disfruta de vivir en un destino paradisíaco. Y para mañana en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados con una mínima de 23 grados, con humedad del 74%, con probabilidad de llover del 30% y con agua del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Bodegas América presentó Bodegas América presentó